buenas 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 saludos sean todos bienvenidos a otro vídeo más de este su canal la casa de los juegos indios en esta ocasión el juego que les traigo se llama potion party que básicamente tú eres como un alquimista y estás creando pociones para tus clientes hemos visto este concepto de juego en otros juegos anteriores como que tú administras un restaurante y le tienes que preparar la comida a los clientes pues más o menos la misma el mismo la misma dinámica en vez de que sea comida pues en esta ocasión pues viene un signo número de clientes que están buscando unas pociones ya sean para magia o para recoger vida cualquier posición y pues tú eres el que estás encargado de hacer las combinaciones y crecer las matas las plantas que necesitas para hacer las pociones le echas agua a las plantas y vas poniendo las plantas en un grinder que básicamente ahí convierte la planta en como en un polvo y con con la combinación de eso de la planta convertida en polvo más agua tú haces las pociones según van apareciendo los clientes y están haciendo los los pedidos y pues el objetivo de juego es atender la mayor cantidad de clientes que puedas según tú vas completando las órdenes de los clientes pues se va llenando un nivel a la parte de abajo como una barra y eso lo que indica el progreso tuyo de que está pasando el juego el juego ya está disponible tiene un costo de 10 dólares en la nintendo e-shop americana 9.99 honestamente yo no pagaría 10 dólares por este juego y tengo que ser bien franco y en sincero 5 dólares está bien un buen precio si les gusta este juego lo pueden adquirir por 10 dólares o mis recomendaciones que esperen a que el juego esté en venta yo no considero ni creo que este juego vale 10 dólares entiendo que es demasiado por el tipo de juego que tiene distintas cosas para desbloquear o sea en este sentido si pues tiene muchas cosas adicionales pero el concepto del juego es bien básico no es como que van a añadir tantas elementos vemos los primeros minutos vemos que es lo que pasa y según tú vas progresando por parte bloqueando distintos personajes cada personaje tiene su atributo por ejemplo coge más dinero o se mueve un poco más rápido una cosa así entiendo que es 10 dólares demasiado para este juego y mi recomendación es que si estás interesado en el juego esperes a que lo pongan en venta y así lo puedes adquirir por un precio razonable no tengo más nada que decir del juego ahí dejen ahí dejen sus comentarios que piensan del juego si les gusta y se lo compraron y eso es todo bye y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!